Yo voy a hablar del sector médico, el sector de guardia de todos los hospitales está en emergencia, faltan profesionales, acá nosotros hicimos una solicitada que se la dirigimos a la gobernadora porque no hay respuesta, hasta hoy día ni siquiera nos han llamado para una propuesta salarial. Felicito como lo dije en la asamblea a los compañeros de ATE que gracias a su intervención judicial la ley 10.430 donde habían ofrecido un 15% quedó abierta nuevamente por lo miserable de la propuesta, la verdad que los salarios son muy malos y los que estamos en el hospital, los médicos que estamos en el hospital estamos trabajando porque creemos en la salud pública como todos los compañeros y bueno, esperamos una respuesta, una respuesta que no viene, nos hablan de planes a mediano y largo plazo, pero nosotros hablábamos acá con los compañeros, cómo vamos a hacer planes de mediano y largo plazo si en este momento el gobierno es deudor, si alguno hace algún negocio al mediano y largo plazo con un deudor, este está loco. Entonces la realidad es que le exigimos a la gobernadora que por favor tenga en cuenta esto, nos estamos quedando sin médicos, la gente se va a quedar sin médicos de emergencia, en este hospital específicamente estamos cerca de una ruta, nos faltan traumatólogos, nos faltan emergentólogos, nos falta de todo, los médicos que están haciendo las guardias de reemplazo son residentes, te diría que es hasta ilegal que un personal en formación haga guardias, pero es la necesidad y lo entendemos, pero por favor, definan de una vez. Te podría decir que las necesidades que nosotros estamos sufriendo, no solamente como empleados de provincia, en este caso, o de municipal, porque también hay personal municipal, la sufrimos nosotros, la sufre la población. Yo creo que para tener una idea más exacta de lo que él ha expresado, creo que habría que consultarle también a la gente que viene a hacerse atender al hospital, y ahí vamos a tener una idea más concreta, creo, de lo que si él dijo es así. Sí, porque podemos tener ideas distintas, pero en realidad el que siente la necesidad es el paciente, y ahí podemos ir a consultar también. Entonces, como dijo el compañero Erick Mendoza, todavía no se cerró las paritarias, todavía no tenemos ni siquiera ninguna propuesta, hace un mes que nos ofrecieron el 15%, y nosotros le dijimos que era irrisorio, y que tenían que empezar en algo más serio, para ver el tema de salud, como le decía, tenía que existir un nuevo plan de salud. Como le contaba él, un residente ahora, en este momento, está ganando 27 pesos la hora. Por eso sobran las residencias, no hay nadie que quiera hacer las residencias, y es mentira que falta recurso humano, porque se reciben 7.000 médicos al año. Entonces, si hacemos un nuevo plan de salud y vamos a las facultades, y que esos médicos que se reciben quieran formarse, porque necesitan formarse en un hospital público, y es lo mejor, vamos seguramente a tener más médicos y más población que se pueda atender. Es lo que nosotros planteamos hace años, y este gobierno ni siquiera nos quiere escuchar.